Sobre eso, ustedes saben que la posición de Chile es sólida, estamos ejerciendo la soberanía desde siempre, y desde el punto de vista del Estado de Derecho, estamos convencidos de la razón y la fortaleza de la posición de Chile. Lo único que nos parece importante es que también la Corte Internacional falle conforme a Derecho. Y esto nos parece fundamental, porque de no hacerlo, se erosiona el prestigio de la Corte Internacional. Estamos confiados, hemos pasado revistas, lo que ha sido la actuación de las autoridades, y esperemos en consecuencia que la semana próxima haya tranquilidad, tanto en Chile como en Perú, respecto del desarrollo de los alegatos que harán, y luego, para mediados del año próximo, estar con tranquilidad para recibir el fallo. Hay elementos jurídicos potentes, y confiamos en consecuencia que ello será escuchado por la Corte. Le preguntan al expresidente respecto al fallo que se conoció hace pocos días, si sienta un nuevo precedente. Hemos seguido de cerca lo que ocurre en Colombia y Nicaragua, el fallo me sorprendió cuando estaba en Colombia, conversamos con el presidente Santos, ellos van a tomar sus decisiones, y como es el conocimiento internacional, están evaluando distintos caminos, precisamente porque a juicio del gobierno colombiano, el fallo no habría sido ajustado estrictamente a Derecho. En todo caso, nosotros reiteramos la necesidad de que los fallos de la Corte, por la legitimidad de la Corte, sean ajustados a Derecho. Le preguntan respecto al presidente que manifestó preocupación respecto a este fallo el día de ayer. La compartimos, y tengo entendido que en el día de ayer el presidente Frey hizo una declaración en el mismo sentido, pero esa parte que la diga es presidente Frey. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al presidente que nos haya invitado, ha sido un diálogo largo, fructífero, necesario, porque en este tema estamos todos defendiendo el interés de Chile, y eso es lo que va a comenzar el próximo día lunes en La Haya. Hemos revisado cuál ha sido la historia de la relación con Perú, y hemos revisado también la historia de las relaciones que nos tocó a nosotros convocar. Y en esa materia, quisiera ser bien claro, el año 99 aquí en Santiago y el año 2000 en Lima, firmamos el término de los tratados del 29, y el canciller de Perú en esa oportunidad declaró que todos los conflictos de la guerra del Pacífico habían terminado, y durante la tramitación de ese acuerdo nunca estuvo el tema marítimo. El tema marítimo nació después del año 2000. Por eso decimos que la propuesta de Chile es sólida, que está refrendada en el derecho, que está refrendada en los tratados, que está refrendada en la geografía, que está refrendada en la historia, y que es lo que corresponde a partir del próximo lunes, todos los agentes chilenos tendrán que defender con fuerza en La Haya. Y nosotros aquí, lógicamente, dando nuestro apoyo a un tema, como digo, que es de todos los chilenos, y que tenemos que defender con toda fuerza, porque esos argumentos son los que van a hacer fuerte nuestra posición en La Haya. Ayer yo señalé mi preocupación por el fallo de Nicaragua y Colombia, señalando que, en nuestro caso, nosotros no podemos aceptar un fallo que no se funde en los tratados y los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Acuerdos salomónicos no son convenientes, y eso creo que es bueno que Chile lo haga saber a todos los niveles internacionales en esta etapa. De lo contrario, se van a poner en duda todos los tratados y todos los acuerdos, incluso el mismo tribunal, si no hay un acuerdo conforme a derecho. Los acuerdos salomónicos, en este caso, no pueden funcionar, ni Chile puede aceptarlo. Y en eso... ¿Hay un acuerdo de respuesta que se ha decidido en el caso del gobierno como en las autoridades anteriores a partir del fallo Colombia-Nicaragua? Bueno, el gran tema es que, si uno revisa en detención, y lo hemos hecho hoy día con el presidente, el fallo de Nicaragua y Colombia es bien inentendible. Como dije ayer, a uno se le entrega isla y a otro se le entrega mal. La situación es muy complicada porque además involucra a otros países de la región. Colombia seguramente va a salir del Tratado de Bogotá en el año 48, precisamente por las implicancias que este fallo tiene con los otros países de América Central, Panamá, Costa Rica y otros. Y por lo tanto, lo que Chile tiene que plantear muy crudamente es que el fallo tiene que hacerse conforme a derecho. Y cualquier fallo salomónico, Chile tendrá que tomar su decisión en ese momento. Senador, y si es contrario, si no es salomónico el fallo, ¿cuál debería ser? ¿Se debería acatar igual? Ya que estamos sometidos a esta Corte Internacional. No, no, no. Mire, nosotros estamos en una etapa previa. Hoy día tenemos que defender los intereses de Chile, hacer la defensa. Tenemos dos o tres semanas en que se van a presentar todos los alegatos en la Corte y seguir este proceso que dura bastantes meses. Por lo tanto, aquí tenemos que estar mirando todo el panorama, pero en ningún momento estar tomando decisiones con respecto a lo que va a pasar después, porque todos esperamos que el fallo de la Haya sea favorable a Chile. Lo que nosotros tenemos que decirle a la Haya es que el fallo tiene que ser conforme a derecho, no salomónico. Mire, cada uno da sus opiniones, el canciller, el canciller y el ministro de Relaciones, nombrado por el presidente Piñera, así que esa pregunta hágase la al presidente Piñera cuando vuelva más rato para acá. Yo expliqué lo que pienso y he dicho lo que siento y lo mismo que le he dicho al presidente hoy día. Muchas gracias.